La transferencia de tecnología es un proceso de apropiación social del conocimiento en el cual las comunidades se empoderan de su territorio y logran aplicar tecnologías generadas para el uso sostenible de los productos de la biodiversidad amazónica. Es un proceso que primeramente consiste en la investigación científica para la generación de conocimientos sobre las características de las especies y sus sistemas de producción, sobre las propiedades químicas y físicas y sus propiedades de uso y sobre el desarrollo de productos y la innovación y generación de tecnologías que son aptas para aplicar en las condiciones particulares del territorio para la generación de productos con valor agregado. Es un proceso que se construye mancomunadamente con las comunidades, que implica la generación de relaciones de confianza y que se desarrolla a partir de diferentes experiencias prácticas en las cuales las personas de la comunidad aprenden a usar la tecnología, la apropian y luego son capaces de replicar el proceso dentro de la comunidad. Gracias a la transferencia de tecnología que hemos recibido por parte del Instituto CINCHI con el proyecto de desarrollo local sostenible y gobernanza para la paz, logramos cumplir el sueño de transformar nuestro producto como lo dice el cacao. En este momento estamos ofertando masa de cacao, cobertura, chocolate de mesa y chocolatinas en más de ocho presentaciones. El desarrollo de este proyecto ha contribuido de gran manera a mejorar la calidad de vida de las familias productoras de cacao, ya que los que cumplen con el estándar de calidad se les compra el producto a un mejor precio. También hemos logrado llegar al consumidor final, dándole un valor agregado a nuestros productos y obteniendo mejores ganancias en beneficio de nuestros productores. Significa que hay un grupo de investigadores trabajando para la generación del conocimiento sobre especies de la biodiversidad, sobre las propiedades de uso de estas especies y sobre la tecnología y desarrollo de productos que se pueden obtener a partir de estas. Y significa que todo ese conocimiento es transferido a las comunidades y adoptado por estas. Significa que hay la generación de lazos de confianza de cadenas comerciales cortas y largas dentro del territorio y del territorio hacia afuera, en las cuales existe distribución justa y equitativa de beneficios y que generan básicamente que las comunidades puedan contar con recursos económicos para la mejora de su calidad de vida. El CINCHI me ha aportado un montón de conocimiento acerca de los productos con los que han trabajado de la selva amazónica sobre todo, del uso de las frutas, de sus temporadas, de la utilización y aún más hemos tenido un gran contacto con las comunidades gracias a que el CINCHI nos ha aproximado a ellas. Por ejemplo, el tucupí que tenemos en el restaurante, pues ha sido gracias a que el CINCHI nos ha contactado con estas grandes mujeres conocedoras de este gran producto, de este conocimiento, del desarrollo de esta salsa tan interesante o de este productazo que es el tucupí y pues nada, con ellos hemos hecho eso, como anclar, estrechar la relación con el productor, con el proveedor, conocerlos, conocer sus temporadas de cosecha, en el caso de las frutas, de siembra, de recolección y asimismo con ellos allá en las poblaciones, en Leticia, en los kilómetros, pues también ellos han entrado en una gran conversación con las comunidades, enseñándoles un montón de cosas, sobre todo con la conservación, ya que hay productos que llegan desde la selva amazónica y si, digamos, el CINCHI no tuviera esta relación con las comunidades, pues no sería fácil de que llegara a Bogotá y sobre todo de que llegaran unas condiciones aptas para el consumo, entonces pues todo esto ha sido enriquecedor de parte de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos, también nosotros con el CINCHI pues hacemos eso como de contarles nuestras necesidades, buscar como una comunicación armoniosa para que ellos también se la transmitan a las comunidades y generar un producto óptimo. Significa que a las manos de un consumidor final está llegando un producto que es fruto del trabajo de una comunidad que cuenta con herramientas necesarias para el uso sustentable de la biodiversidad y que está empoderada en la generación de alternativas productivas sostenibles que impactan positivamente en su territorio.